La matraca, 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 la matraca. Y bueno, seguimos en La Matraca, felices, contentos y tenemos un payasito de veras esta noche. Un payasito bien chiquito, bien bonito, bien chiveadito, mira nada. Está con nosotros ni más ni menos que mi gran amigo y el gran payaso, el mejor de todo Nayarit, sin duda alguna, Calcetín. El payasito Calcetín, si, así es. ¿Cómo estás Calcetín? Ay, pues bien nervioso porque nunca había salido en la tele. Bien nerviudo. Bien nerviudo, ¿verdad? ¿Y qué sientes estar aquí? No, pues bien bonito, fíjate que voy a salir en la tele, ni siquiera tengo tele en la casa. ¿Y cómo te vas a ver? Pues no sé, le voy a decir al vecino allá por ahí. Yo soy un payasito que no dice groserías, ¿eh? ¿Ah, no? No, porque fíjate que los niños, cómo han avanzado ahorita, ¿eh? Los niños ya no son tan niños como antes. ¿No? ¿Qué? A ver, platícanos, explícanos. Fíjate, en una fiesta yo fui y un niño me dijo, payasito calcetín me das una figurita de globo. Y le dije, sí, ¿cómo no? ¿Qué quieres? Un perrito, una ligartija, un olefante, un rinocerronte. Y me dijo, no, quiero una pistola. Y le dije, no. No. Pistolas yo no hago, chiquillos, ¿eh? ¿Ah, no? No, curan metralletas y lanzagranadas. Ay, nada más. Oye, perlita, ¿nunca has besado un payaso? No, pero lo puedo conocer. Cálale, se siente bien chistoso. Detrás de cámaras, no te preocupes. No, sí, cómo no, con todo gusto y si no con el de la máscara. No, 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 no. A ver, ¿qué me estaban preguntando? ¿Cuántos años tiene ya de payaso? De payaso, pues el payasito calcetín está bien chiquito, ¿eh? Tiene tres años nada más, apenas. Y bueno, ahí andamos, vamos a las piñatas, vamos a las fiestas infantiles, a los bautizos, a las despedidas de soltera. Vamos también a los divorcios, a los funerales, a todo donde nos inviten. Ahí estamos. Oye, ¿es difícil ser payaso? Pues ahora sí es más difícil porque pues la comedia ha tomado un lado más rojo, un lado más colorado, un color más fuerte, pues ya no es como antes. Yo pienso que la comedia ya no tiene que ser así porque antes todo era inocencia, ahora no manches. Yo no creo que la comedia sea sinónimo de tener que hablar de groserías, ¿me entiendes? ¿Puedes hablar tú de un chiste, por ejemplo, para grandes, pero que no diga ninguna grosería? Pues vemos en la tele, por ejemplo, los payasos que salen en la tele, los personajes de los chistes y bueno, hombre, qué bárbaro. Por ejemplo, un chiste para grandes sin decir grosería sería, llega Calimba a una tienda y dice, me da unos cigarros, por favor, y le dice la de la tienda. ¿Cuáles quiere? ¿De 14 o de 20? No, de 20, de 20, de 20. Sí, porque no manchen. Ay, qué nervios. Imagínate nada más. Oye, Calcetín, ¿y ahorita en dónde te estás presentando? ¿Dónde te puede ver la gente? Mire, ahorita el show es 100% infantil, las personas que llamen al 311-118-1060, 311-118-1060 y vamos a su fiesta 100% infantil para todas las señoras que no tengan pendiente, no decimos groserías. Las dice, pero afuera. Las digo, no, perlita, no me quemes. Tampoco, tampoco, no, no, no. No, no decimos groserías, soy un payasito totalmente para niños. Eso sí. Y cantamos. ¿Y dónde estás presentando, te preguntaba, perlita? Estamos ahorita en los festivales del Parque Metropolitano para que todos los niños vayan, lleven a sus papis de la orejita, si no quiere el señor, que se lo lleven. Papis, lleven a los niños al Parque Metropolitano para que vean la fuente. ¿De cuándo, cuándo estás ahí? Estamos todos los días, todos los días hay festivales, están los cuates, un saludo para todos los cuates y un saludo para mi tía, que vive en Brasil. Ah, no, porque también nos vemos. En Brasil. Sí, sí. Brasil, esquina con Tepic, con Boulevard Tepic, Jalisco. Oye, calcetincito. Ya llegó hasta allá. Calcetincito. Sí. O calcetina, sí. Calcetina, sí. Oye, la globoflexia. Globoflexia. Un arte, perdón. Globoflexia, sí es un arte, es el arte de hacer figuras con los globos. Aquí yo tengo un globo, ¿ya lo vieron? Sí. Ah, sí. ¿Puedes hacer figuras sexuales y todo eso? No, te dije que no, tú. Ah, es un poñecito blanco, órale. A ver, a ver. Primero, para hacer una figura de globo, ¿qué te parece si este es tuyo? ¿Sí? Y yo voy a agarrar uno para mí, ¿sale? Órale. Este va a ser el mío. Muy bien. Es la bonita de Gustavo. Entonces, empezamos. ¿Mande? No se quedan condones. No. Son globos. Ay, niños. Ay, entonces empezamos echándole aire al globo. A ver, echa el aire al globo. Es que tiene calor. Ah, calcetín. Ah, mira. Y ahora sí. Ahora sí le vamos a echar aire, pero vamos a ver si soplas. A ver. Venga. Sí sopla. ¿Sabes qué no se puede? Es que lo que tienes que hacer es primero las manos arriba. Las manos abajo para calentar, las manos arriba. Agarras aire. Y ahora sí. Agarras una de estas y llamas rápido. Ah, sí. A ver, cuídame ahí. Yo te cuido. Yo te cuido. A ver, venga de ahí. Ay, qué hiervos. No te preocupes. Se tiemblan las manitas por estar en la... Ahí va. No, no. En el parque metropolitano todos los días está con nosotros. No, ahí es el hecho de que tú no se sieres. Ay. Ay, niño. Ay, niño. Vamos a hacer una figura de globo, pero ¿qué les parece si ustedes me adivinen qué figura es? Ahora. Ustedes van a adivinar, ¿sale? Sale. Y dice, ¿qué figura es? Un ahí. No, un ahí no. Un perro. Un perro tampoco. Son dos bolas con gas. No. Ya son tres. No, de eso no digas. Ah, un perrito. No, perrito no es. Perrito de rico. Perrito de rico tampoco. Un gatito. Gatito tampoco. ¿Qué es esto? Una jirafa. No es una jirafa. A ver, ¿qué es? No es un perrito, ¿no? No, no es un perrito. No ganaron. Perdieron los dos. Ah, ¿por qué? Es un chucho. Vente, lo regalo. Nomás no lo cuques porque muerde. Oye, me comentabas tú que también puedes dormir a la gente. Ah, sí, también. Me gustaría que lo dormieras ahí. Duérmeme, güey, duérmeme. Tienes que ver aquí a mi mano. Y dice... Duérmeme, güey. Duérmeme, duérmeme. Duérmeme. Espérate, es que hace falta más fuerza. ¿Otra vez? Pero ya lo dormiste, mira. Ah, se salvó del trancazo, entonces. Sí, sí, sí. Ahora despiértalo. Cuando tú despiertes y truene los dedos, vas a tener la voz de niña. Una, una, dos, tres. Hola, ¿cómo están? ¿Ya ven? ¿Cómo se dice? Soy una niña bonita. No soy niña, no soy niña. Soy una niña. Eres un... Duérmeme. Muy, muy, muy fuerte. Este, para aprovechar a invitarlos a todos los niños a que vayan al parque metropolitano porque todos los días hay actividades. Todos los días tenemos actividades y este, está la fuente, están los juegos para los niños, se presentan artistas, cantantes, este, teatro, danza y cine, de todo. Para que vayan, no dejen de ir a su parque metropolitano. ¿Tiene página de internet? Página de internet, estamos en el Facebook. Sí. Ahí en el Facebook es www.chiquiscompany, chiquiscompany, payasito show, ahí en el Facebook para que nos busquen. ¿Tus números de contratación? 118 1060. Ahí lo podemos contratar y lo podemos ver en el parque metropolitano, así es que sigan a Calcetín. Todos los días estamos ahí. ¿También cantas? También canto. Nos despedimos de Calcetín. Con una canción en inglés. Con una canción en inglés, al estilo muy de... En inglés. De Calcetín. Y dice... What happened to you? Escuché just to my song. And wherever que te encuentres, espero que you. Al escúchala, remember to me, canawa y remember you. Órale, no me vence. Condenado, aguas con este. Regresamos a Calcetín aquí en La Matraca, vamos a una pausa y regresamos. No deje de verlo en el parque metropolitano, se van a divertir niños. Y no se duerman. No deje de verlo. No deje de verlo en la mamá. No deje de verlo. Gracias.